Vámonos a comprar un caballo, pero antes... Tengo novedades en el rancho ¿Dónde estás, Fix? ¿Dónde estás? Que te voy a matar durante todo el vídeo Me cago en mi vida En el capítulo de Fix, lo único que ha hecho Ha sido vender mis vehículos Los que con tanta ilusión he comprado y detuleado Los ha vendido todos, o sea... Bueno, casi todos Hemos hecho dos gallineros nuevos Faltan las gallinas, poner agua, poner comida El proyecto gallinas va aumentando La verdad es que mola, me faltan cerdos En el rancho del cerdo Aquí pone cerdo, pero no hay cerdos, hay cabras Y me falta aumentar más el rancho Porque va a ser una locura el proyecto Que tengo pensado hacer Pero en el día de hoy vamos a comprar Un caballo, pero antes vamos a matar a Fix Me apetece No, 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 por favor, por favor, por favor No tienes excavatoria, lo siento Estoy trabajando como un buen granjero ¿Has trabajado? ¿Has trabajado bien? ¿Has trabajado bien? Me has vendido todos mis vehículos ¿Dónde están mis vehículos? Pues tiene un hombre que me los compró todos Y tengo todo el dinero para mí Menos mal que se pueden volver a comprar Y malgastamos el dinero Pero no importa porque Nos va a mantener ricos El negocio del petróleo Que así ha sido Como he generado todo Y con el dinero de los cerdos también Por cierto, por cierto Y con esto ya termino Y voy a comprar el caballo Fix me regaló una cabra Que se llama Stakio Y ha tenido un bebé Así que le he puesto de nombre Fix a la cabra Así que Qué mejor nombre Que ponerle a la cabra Fix Así que nada Vamos a ir a comprar un caballo Que nunca he ido a comprar O sea, caballos ¿Hay caballos? Sí, hay caballos Y la única forma para poderlos comprar Es yendo aquí al de esto de autobús Espérate porque este vehículo Se mueve más lento que vaya Me compro los vehículos Y me los vende todos Me cago en todo Creo que es aquí O sea, es como Esta parte del autobús Si te vienes aquí Puedes ir en autobús A la subasta De caballos Y vamos a comprar ¿Qué ha pasado? Me he gastado 50 Lo tonto Porque no he ido a ningún lado ¡Eh! Me devuelve ¿Por qué? Quiero ir a la subasta Ahora 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 ya estoy A lo mejor se bugueaba con el vehículo Ok Me voy a comprar un pura sangre ¿Vale? Este de aquí Tiene de salud mucho Manejo poco Velocidad poco Resistencia poco Pasamos Este no lo queremos Este tiene mucha velocidad Manejo medio Salud muy poca Se nos va a morir No queremos un caballo malo Además la puja está muy alta Por 5000 Fix O sea Este caballo no lo queremos Quitamos la puja Un caballo con mucha salud Un manejo medio Velocidad Mucha velocidad Resistencia muy poca Precio 7000 dólares Pero yo paso de este caballo Porque no queremos este caballo Este caballo tampoco me gusta Un caballo negro No me gusta Este caballo tiene manejo cero Pero tiene velocidad y resistencia Y de salud la mitad Tampoco 8000 dólares Esta la puja Que locura Vale Ostias Este me mola Este le llamaría sombra Me encanta Lo voy a comprar No, no, no lo voy a comprar Porque no me gusta O sea, no tiene nada de manejo Un caballo blanco Tiene salud al tope Manejo cero Velocidad la mitad Resistencia muy poca No lo quiero Este estaría así así la cosa Pero tampoco 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 Quiero que sea todo Todo arriba Me voy a pasar medio año Aquí buscando caballos Que sean Que sean tochos Resistencia a la mitad Velocidad al tope Manejo al tope Este podría ser un caballo De pura sangre Este podríamos subirle la resistencia No sé si se puede subir Pujamos por él Vamos a pujar A ver Vamos a pujar 8600 cuesta Primo Ostia que me lo han quitado Que me lo quitan Serán guarros 8700 Guarro Que me lo han quitado otra vez 8900 voy a comprar Que sube a 1000 9000 9000 La puja es mía La puja es mía 9000 9100 Me lo han quitado otra vez Guarro Este es mío Este es mío Este es mío Ya me lo quedo por cabezón Tío O sea Cuando yo puja empujo yo Estoy dándole el click Estoy rankeando el click O sea estoy a tope 9600 Sube la puja 9600 9700 9800 No me gusta No me gusta No voy a subir a 1000 No voy a subir a 10.000 9.950 No voy a subir a 10.000 No subo a 10.000 Yo me quedo Me quedo aquí Me planto Me planto No lo he comprado No lo he comprado No me gustaba No me terminaba de gustar el caballo La verdad Vamos a elegir Este Este es mi caballo Vamos a pujar Empieza la puja por 9700 Vamos allá Vamos allá Me lo quedo 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 9800 Ah Me lo ha quitado Será guarro 10.000 10.000 por mi caballo Otra vez ha subido el guarro Me cago en todo Voy a dejar que en el último segundo Le voy a dar a click Pujo está en 10.500 ahora mismo 10.600 Y ahora es mi momento Pujo Pujo yo Pujo yo 10.700 Y Es mío Es mío Lo tenemos Tenemos un caballo nuevo ¿Dónde está mi caballo? Oh Qué guapo el caballo Tío Qué guapo Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Uy Wow Qué pasada chaval Dios Cómo mola Para activar y desactivar los atributos Vale Hostia Se le puede subir la resistencia La velocidad Ah Que esto se le puede subir Luego también ¿En serio? Oh Qué guapo chaval Dios ¿Dónde estás? Salta y todo el caballo Qué pasada tío Cómo mola Mira mi caballo Fix Mira mi caballo ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Aquí trabajando ¿Dónde estás? ¿Trabajando dónde? ¿Eh? Hola Qué guapo Mira qué guapo tío Mira, mira, mira Mira qué pasada Es que Mira qué pasada Cómo mola tío ¿Puedo hacer así? ¿Puedo hacer así? ¿Qué pasada? Oh no, 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 no Mira, baja este momento No, no, no Que me quitas el caballo Este lo tenemos que subir En el nivel tío Esto es para luego venderlo Y ganamos más dinero Con los caballos también tío Si le das a la H Te sigue eh ¿Qué dices? Sí, sí ¡Dios! ¡Se está volviendo loco! ¿Qué le pasó el caballo? Mi caballo Ahora ya está No le vuelvo a silbar Nunca más al caballo Que se vuelve loco tío ¿Eh? ¿Por qué te sigue a ti? Ahora Ven conmigo Ven con papi Ven con papi Ven con papi No me sigue No me sigue Ven conmigo caballito No, hay que enseñarle el caballo ¿Qué? Ahora Pues con esto chicos Vamos a aprender A enseñar a los caballos A hacer cosas Para que luego Sea más pura sangre Y se puedan vender Y ganar más dinero Con los caballos y las pujas ¿Vale? Este es el primero De muchos caballos Que vamos a comprar Eh... Voy a comprar otro caballo ahora Pero Fix Necesito una misión Que me hagas una misión ¿Qué misión? Dígame Necesito Porque las pujas cuestan eh O sea es complicado Voy a... A ver Necesito construir Para el caballo Pues su cuadra ¿Sabes? Así que A ver Se me va a perder el caballo Que se me va a tomar por culo Mira me sigue A ver Necesito Necesito construir ¿Dónde está tío? Hay una construcción específica Para los caballos Que es como una especie de cuadra Pero no sé dónde está tío Ahora mismo A ver ¡Lo tengo! Es enorme Es enorme ¿Dónde está tío? Está detrás de... A la derecha del silo A la derecha del silo ¿Dónde está? Dime las señales En el tercero En el tercero de abajo para arriba De abajo para arriba el tercero ¿No? Encima de la cama ¿Qué cama? Hay Hay una mesa Una casa Un granero Lo de la gallina Es lo de las rayitas Las tres rayas Sí Aquí ¿Dónde está? A la derecha del silo ¿Qué silo no está? ¿Cómo que no? Pasa la página Ah vale aquí Prado de Doma Aquí lo encontré Dios Es enorme Vale pues esto Es el proyecto caballo Y no sé dónde ponerlo realmente tío Porque claro Podríamos poner aquí Para practicar Pero claro Nos quedamos sin sitio eh Para los caballos tío Sí ¿Sabes qué? Hola aquí al lado Mira tengo una idea Lo voy a poner aquí Pero es que Es que nos jode el proyecto eh ¿En serio? Claro tío A ver es que lo veo A ver lo podríamos poner aquí así Tal cual Mira Lo podríamos poner aquí Que aquí esto es para Para practicar con los caballos Para que vayan mal El caballo Que se escapa ¿Dónde estás? Pues subiendo montañas ¿Qué dices? Se ha ido para allá Subiendo montañas Vale lo podríamos poner aquí Pero el problema es que Tenemos que seguir ampliando Y tenemos que seguir con el proyecto Nuestro proyecto es secreto Además ¿Por qué no me puedo subir? Ah porque tengo un martillo en la mano ¿Puedo disparar encima del caballo? ¿En serio? No No puedo Lo he intentado pero no puedo Vale a ver 100 de madera y 4 de metal Dios No tenemos madera eh Sí sí que tenemos Tenemos de sobra por ahí En el remolque tenemos madera de sobra Pero metal no sé si tenemos Pero no sé si Es aquí el sitio idóneo Para la doma de caballos Tío Bueno ya Como es tan barato Lo podemos mover después A ver Ya Y un huevo No porque ten en cuenta Que aquí no podemos poner Mucho más animales Porque si no se junta A ver Tú piensa que aquí Es donde vamos a tener Los animales ¿Vale? Sí Molaría Que además de tener Los animales aquí Tener también la fábrica al lado Porque esto de aquí va afuera Vamos a hacer una fábrica Mucho más grande ¿No? Sería lo suyo Y además Es que claro ¿Cómo lo hacemos tío? ¿Dónde ponemos El lugar De la doma de caballos? No sé dónde Quitamos esto Quitamos la casa esta ¿Quitamos esto? Sí Y ponemos aquí Lo de los caballos Pero es que esto era Esto era Ah no porque es muy grande Esto era el rancho De nuestro abuelo Lo único que queda De nuestro abuelo No, no, no Entonces no A tomar por culo El rancho de mi abuelo No, no Que eso es muy grande Y no cabe Que sí, que sí, que sí Que mola Que mola Me mola el sitio Vamos a hacer reformas tío A tomar por culo Además Creo que es el sitio Ahora te voy a enseñar El por qué tío Ayúdame a demoler Todo esto Voy Ay Dios mío La que vas a liarme Ayúdame a demoler Todo esto Que esto Esto nada más que mancha La estética De la fachada De nuestro rancho tío Nuestro abuelo Vas a ver caballos bonitos Además Nuestro rancho Tiene que El que nos vea Se tiene que sentir orgulloso Cuando vea todo esto Porque no puedo derrumbar esto Ay Dios mío La que estás liando No puedo derrumbar esto ¿Qué le pasa? Fíjate Que tengo que coger todas las cosas Esto de aquí fuera también Esto de aquí también fuera Esto de aquí lo quitamos Ay Dios mío Y esto también Y la carta del abuelo Cógela Cógela Tú Tú cógela Que se quede ahí No, ya no hay carta Tomar por culo Tomar por culo Tomar por culo Venga Ayúdame a demoler Adiós Vamos Adiós Rancho del abuelo Adiós Yo sigo dándole click Pero no me deja tío ¿Por qué no me deja? A mí tampoco me deja Por los lados de aquí A ver ahora Ahí Ahora Vale, vale Ahí, 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 ahí Ahora Dios, que tocho, tío Adiós Esto de aquí también fuera La que estamos liando Nos va a coger el abuelo Si nos viese el abuelo, pobrecito Adiós Allá nos está viendo en el cielo ¿Por qué no está muerto? No, que está vivo Es verdad, es verdad Siempre se me olvida Vale, a tomar por culo esto Esto a tomar por culo Ahora, fix Atento Porque lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Bueno, espérate Quita esto de ahí Ay, ¿qué va a pasar? Se ha quitado todo, ¿no? El suelo también Sí Perfecto, perfecto, perfecto Ahora, atento Porque esto va a ser una pasada Y el rancho cada vez O sea, la gente me comenta En los comentarios Que cada vez se engancha más A los vídeos del rancho Es que no me extraña Porque vaya vicio, tío O sea, vaya vicio Vale, lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Dormir Muy bien Porque hay que dormir Dormimos Para que se haga un nuevo día Y se vea mucho mejor El proyecto que voy a hacer Y es lo siguiente Vamos a A ver esto ¿Y esto qué es? Está recto Tú solo dime ¿Está recto? No, no está recto Pero recto No, no está compadre ¿Pero esto qué es? Espera, espera ¿Qué quieres hacer? ¿Tú confías en mí, primo? No sé qué decirte, eh Porque eso no me... Me vale, me vale Me convence Esto lo voy a hacer Aquí ¿Qué te parece aquí? Ahora sí, ¿no? ¿Pero eso qué es? Aquí va a ser donde vamos a guardar Los caballos, tío Pero que hay un establo Esto va a ser el establo Esto va... Hazme caso Tú hazme caso, primo Esto va a ser el establo ¿Qué te parece? Vale, vamos a ver Yo quiero haberlo terminado Pero está recto ¿Está guapo así? No, no está recto Un poco más para adelante, ¿no? Quizás Sí, está muy doblado eso, eh Cójete... Escúchame, primo Cójete el corta césped, ¿no? Va a hacer falta Voy, voy con el corta césped Voy, voy, voy A ver Esto lo voy a echar un poco más para la derecha, ¿no? Quizás me dices, ¿o qué? Pero es que si no, no va a caber A ver El problema es este Buah El problema es que no cabe, tío Se va el caballo, eh, primo ¡El caballo! ¿Dónde está el caballo? Aquí Ah, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Vale, tenemos un problema, Fix Eh, yo lo que quiero hacer es el establo justamente en la entrada Porque le da un rollo y un color Una, una vistosidad Que flipas a nuestro rancho Y justo aquí a la derecha para entrenar los caballos, ¿sabes? Pero creo que no cabe... Qué pesado el caballo que se vaya a tomar por culo, tío ¿A dónde vas? Adiós, caballo Pero es el... Yo creo que es el sitio, tío Es el sitio idóneo A ver, yo sí lo veo, eh Vamos, primero que nada Quitamos el remolque y todo eso Ponemos aquello grande Y ahora ponemos esto al lado Sí, pero es que no cabe, tío Es que no es Sí, yo creo que sí cabe, eh Espera, voy a quitar esto Que me cortas un pie con el cortacésped, loco A ver Vamos a hacer lo siguiente Vamos a quitar el remolque Los remolques porque son muchos Y el garaje El garaje se va a tomar por culo también O sea, es decir, el taller El taller es muy pequeño Para el proyecto tan grande que queremos hacer, eh A ver ¿Quieres dejar la mierda esa Luego cortas todo? Vale, perdón Ayúdame con todas las cosas, tío ¿Sabes qué molaría? Molaría construir también Un pequeño garaje Para guardar todos los vehículos, tío Así que sea como medio abierto, ¿sabes? Que se puede construir, tío También molaría, tío Para dejar todos los coches y tal Bueno, todos los coches Que me has vendido Que no tengo Es que es así ¿Qué coches si no hay? No me hace gracia Vale, voy a coger el último remolque Que es este de aquí Oye, hay un problema, eh ¿Qué pasa? No tenemos cama para dormir ahora Cuando salga de noche Pero vamos a comprarlo No te preocupes Compramos una cama y ya está Sí, porque ya tenemos una, ya Sí, esa es la mía, eh Ahí duermo yo A ver si puedo coger esto Que no Me está costando, eh Quizás por el peso que tiene Ahora, lo acabo de enganchar Es que con esto Puedes irte al fin del mundo, tío Vaya depósito de gasolina Qué locura, tío Vale A ver Ahora Vamos a ver Construimos esto Que esto Uf Claro Es que el problema está aquí Que es demasiado grande No cabe No cabe nada de nada O hacemos una cosa Para la doma de los caballos Lo ponemos en un sitio Eh Provisional ¿Qué es eso? Es demasiado grande, tío Es que lo que molaría sería Esta parte de aquí Que sea la zona específica de caballos, ¿no? Mmm, también Aquí podría ser El taller Vale, esto fuera Fuera el proyecto Aquí vamos a poner Mira, voy a hacer una cosa ¿Qué vas a hacer? A ver Aquí va a ser el taller Aquí donde he puesto la cama Es el taller Donde vamos a poner todo El proceso de comida De todo 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 va aquí ¿Vale? Y luego Esto de aquí Se va a tomar por culo ¿Qué te parece? El taller en sí Que es realmente un garaje Esto se va a tomar por culo Y El establo El establo Lo podemos poner aquí Ya está Sí Aquí va el establo Listo Aunque es demasiado grande El establo es muy grande, eh Es que ¿Dónde hacemos el establo, tío? El establo Enfrente Aquí donde está está bien, eh Porque para atrás no se va a usar No, no Esto es donde está La doma de los caballos Esto lo va a dar Enfrente Y ya está, ¿no? El taller A ver, espérate Un momento, eh ¿Cómo ves el taller? Ahí a la izquierda Así está bien Las vacas no me dejan Si aquí hacemos el establo Y aquí a la izquierda Hacemos el taller Está bien despacio, ¿no? Sí, de sobra, eh Pues perfecto Lo único que tengo que es Ponerlo más recto Por ejemplo Podemos poner el taller aquí así ¿Cómo es para girarlo, tío? Rueda de ratón A no ser de que no te funcione No me va, tío Aquí en el juego, eh Por ejemplo El taller así, ¿no? Aquí el establo de los caballos Claro, claro, claro Justo así Justo así Pero yo diría que Una tabla más para atrás Aquí, empezaría Ahí, ¿no? Vale, que esto está Oh, no, 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 no O sí, sí, sí No sé Sí, porque vamos Hay que hacer obras Hay que hacer obras Yo creo que en mi próximo capítulo Voy a hacer todo esto De momento Eh, provisional Vamos a hacer lo de Lo de la doma de los caballos, tío Porque estamos tardando la vida Cuatro de metal Y cien de madera Ah, pero esto es poco Entonces esto se puede derrumbar luego Y ya está Claro, si yo te lo dije Yo creo que me estaba diciendo Me lo está diciendo de broma Primo, ayúdame con los cuatro de metal Que tengo que llevar para allá Y con que no se vaya mi caballo Ay, Dios mío, mi caballo Todo el metal Lo llevo yo, primo Lleva el metal Que yo llevo la madera Qué locura, tío Uy, uy, uy Espérate, espérate, espérate Ahora Metal colocado Madera en proceso de colocación Uno, dos, tres, cuatro Espérate, ahora ¿Cuánto llevo? Cuarenta Perfecto Otro, otro Lo mejor que hemos hecho, eh Comprar madera punta pala, tío Comprar madera lo loco Ha sido la mejor opción, tío Ya está Construido Qué locura A ver, ¿dónde está mi caballo? A ver cómo es A ver, a ver, a ver Eh, ¿por qué? ¿Por qué pago en menos 98? ¿Qué me has vendido? Porque rellené la comida, la comida Ah, es que ya no me fío, tío ¿Dónde está mi caballo? ¡Vamos, qué guapo! Yo no lo he visto todavía Quiero ver primero ¡Quiero entrar con mi caballo! ¿Dónde está el caballo? Aquí está el caballo El caballo va a ser La mejor inversión de todas Ya te lo digo, eh O sea Yo quiero uno A ver Ahora voy a comprarte otro, primo No te preocupes Dios, Dios, Dios Va súper rápido, eh Qué guapo A ver Aquí va a ser Donde el caballo va a prender Los niveles Y luego se va a poder vender Por más caro Tenemos que Uy, espérate Esto hay que prender a hacerlo Mira, primo Esto va así Haces así ¿Ves? ¡Oh! Qué guapo Y esto va a atar casi Mira, 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 mira ¡Hop! Qué guapo, tío Y así va subiendo el nivel El caballo Y luego lo podemos vender Más caro Qué guapo, tío Yo quiero uno, tío Bueno, de momento El caballo se queda aquí A tomar por culo Ahora vengo Caballo Que no te he puesto Ni nombre te he puesto Y le vamos a poner Un nombre que me hace Muchísima ilusión Se va a llamar Perdigón Porque a mí me gustaba Muchísimo Toy Story Y ahora voy Y meto la pata Y no se llamaba Perdigón el caballo De Toy Story Pero creo que sí ¡Corre como el viento, Perdigón! Es el mejor nombre Para mi caballito Qué guapo, tío Y ahora voy a dejar esto Aquí en la entrada De la puerta Porque voy a comprar El siguiente caballo Para Fix Que también él va A domarlo Y luego lo venderá Para conseguir muchísimo Más dinero Y tenemos un proyecto Muy grande De construcción Aquí, eh, Fix No hay que trabajar duro ¿Por qué no me deja Montarme en este coche? Ahora Tenemos un proyecto Muy grande Entre manos Que es la construcción De un nuevo mundo En el rancho Vámonos a... Uy, uy, uy Este caballo No, este es muy barato ¿Quiero el caballo ¿Quiero el caballo más caro? No, tampoco Tampoco tan caro, ¿no? Porque habría que subirle el nivel A ver, Fix ¿Qué quieres? ¿Un caballo barato O un caballo caro? Que tengo que ponerme aquí A pujar Como loco Intermedio Intermedio, vale Perfecto Dios, te tengo el suyo Voy a pujar Voy a pujar Buena salud Velocidad media Resistencia alta Manejo muy, muy, muy bajo Pero este Este lo vas a mejorar tu, Fix Lo voy a llamar sombra Bueno, le llamas como tú quieras Pero está muy guapo Porque es completamente negro, tío Está guapísimo, tío Yo lo quiero, yo lo quiero Creo que es mío 3, 2, 1 ¡Mierda! Me ha pujado el tío al último segundo Voy a hacerle lo mismo al tío Uno Nada, que siguen subiendo 7700 Se está subiendo la puja ¡Ojo! Y subo yo Y subo yo El tío lo quiere Por Dios lo quiero más que tú 3, 2, 1 ¡El tío es muy pesado! Y sigue Esto es mío, esto es mío Venga, va Me cago en mi vida Le subo 8000 8200 Me da igual 8000 8200 8300 8500 8466 8600 ¡Quiero mi caballo! Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Con la puja ¡Ojo! ¡Ojo! Le subo la puja Le subo la puja Esta es mía El tío lo quiere Lo quiere Voy a pagar como si tengo que pagar 100.000 dólares Este caballo es mío ¡Lo tengo! ¡Es mi caballo! ¡Lo tengo! ¡Dios! ¡Qué guapo, Fix! Te tengo un caballito nuevo Este es tuyo Este le pone el nombre que tú quieras ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Mira, mira, mira Eso sí, el manejo Dice que el manejo es un poco regular Pero este le tiene que subir tú el nivel, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí, tío! ¡Mi caballo, mi caballo! ¡Qué guapo, tío! ¡Mira qué guapo! ¡Como el caballo del zorro! ¡Dios! ¡Qué guapo! Toma, todo tuyo ¿Cómo me bajo? ¡Ven, caballito! ¡Me quiero bajar! Ahora, ya está ¡Vamos! ¡Ay, importante! Hay que hacer lo de la comida de los caballos Y hay que ponerte... No, no, creo que... Ah, no, sí, es verdad ¿Pero qué haces aquí? ¿Esto qué es? Esto no lo hagas Esto no vale No, eso es la expansión, ¿no? No, lo vamos a hacer una forma muchísimo mejor Ya lo verás Espera, que te abro Vale, vale ¡Voy a saltar! ¡Corre que se escapa el maldito caballo, tío! ¡Guapo! ¡Hola, perdigón! ¡Qué guapo, tío! A ver... Esto es para entrenar a los caballos Aquí no podemos poner para que coman, tío Eh, pero ¿por qué el mío no salta? Porque eres muy malo A ver... ¡Ojo! Mira, Fix Mira y aprende Atento Mira, 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 mira Mira, hop Yo tampoco salta Ahora sí, eh, mira Voy a hacer lentito Atento ¡Vamos! Sí, casi no lento También lo podemos hacer rápido Pero cuesta más, ¿sabes? ¡Qué malo eres, loco! Ah, yo también Madre mía, qué malo que soy ¡Voy a hacer rápido! No sé si puedo salir de aquí Del rancho saltando ¡Dios! ¡Qué tocho! Lo he hecho corriendo, eh Lo he saltado, lo he saltado A ver, una vez más, una vez más ¡Vamos! ¡Qué locura, tío! ¡Qué guapo! Claro que si estás parado no salta Lo único que hace es levantar las patas, Fix Sí Tienes que poner el nombre Ponle el nombre Lo tienes en la puerta Lo de para poner el nombre Lo de para poner el nombre Lo tienes en la puerta Ponlo, 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 ponlo A ver, ¿qué nombre le vas a poner? Voy, voy, voy A ver, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Ah, vale, que te subes Cuando le pones el nombre, es verdad ¡Sombra! ¡El nombre que me gustaba! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! ¡Vamos, sombra! ¡Dios! Pues nada, ahora tenemos que levear los caballos Y luego ya veremos si los vendemos o no Porque le vamos a coger muchísimo cariño Decídmelo abajo en los comentarios Si los vendemos o no Y ya ha subido Veremos si los vendemos o no ¡Chao, chao!